¡Ah! ¡Tusque! ¡Mou choto! ¡Hidari! ¡Daniel! ¡Sono t-setto ha takai cara daijini shite kre! ¡Sonna mon! ¡Gakuen sai ni dasu na yo! ¡Oblígame! ¡Use! ¡Hablenme! ¡Hajite! ¡Hablenme! ¡Hajamisa! ¡Qué gracioso! ¡Nunca habia visto ese chiste antes! ¡No me digas que hacer! ¡Qué bonita está y qué preciosa verdad! Y al que no le parezca, que en mi opinión no le parezca Vamos allá afuera y nos partimos la madre ¡Ay! ¡Pero que buenas tijeras! ¡Nante tóto y coque! ¡Pero! ¡Con este gato de gato! ¡No me da un amor! ¡Sí! ¿Qué? ¡Oye! ¿Por qué? ¡Date! ¡Ore va movida cara! ¡Ah! ¡Por eso! Al día siguiente Yo es que no puedo con este tío De verdad Yo es que no puedo Acá entre nobles voy a preguntar con todo respeto ¿No les parece eso curioso? Pues oye Vuestros deseos son órdenes para mí Bueno parece que la cosa va fluyendo Están hablando Vamos a ver cómo se desarrolla esto Dime una cosa ¿Quién te está metiendo esas ideas locas en la cabeza? Yo te puedo confirmar que eso no es cierto ¡Eso es mentira! Pero es que me es tan tranquila Pero es que me siento bien Es que a veces me gustó la cabeza Y es que me gusta ¿Es que es lo que me gustó? 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 ¡Eso es lo que me gustó! ¡Ah! Lo entiende Lo entiende, lo entiende Lo entiende Gracias a Dios, lo entiende Me de lobo, esa mujer es muy sospechosista Tengan cuidado con ella, por favor Ven como si eres malévola esa vieja Yo les dije hace rato No, yo no nos dijo nada No, si yo te dije hace rato No, no creo ¿Qué chingados pasa con esta vieja? No, Maturma, no hagas eso Entre mujeres nos ayudamos Recuerda, el enemigo es el hombre ¡Hola, Martín! ¡Queremos ver chingadasos, carajos! Bueno, esto se pone interesante Así se habla Ya lo oyeron Muy atentos porque es que os va a explotar la cabeza Aquí se ha pasado Aquí se ha pasado un poco ¿Es cierto? No lo es, exactamente No, solo contesta, sí o no Lo sé, pero es complicado Es que son hijos de... Ay, Dios Esto no es un chiste Esto es una falta de respeto ¿ Selbst pedir que yo no мясo? Opheli ¿ то se habla L маленьQué te sensible ¿Querán estamos haciendo este padre? ¿Querón está ni tan Khan ? ¡Vamos a sacar de tres deữa! ¡Suscríbete alanudo! ¡Suscríbete alanudo! ¡Suscríbete alanudo! Cualquiera estaríamos al servicio de la Ivor Muñecota Mira nomás que mujerón Cosa bien hecha Que divertido es ese hijo de perra ¿Algunos centímetros más tarde? No Ah, sí, sí, sí En efecto, mi estimado tragapitos Interesante, interesante Vamos a ver qué decisión toma nuestro buen amigo Patricio, estás loco No, estoy caliente Las mujeres Como el buen vino, mejoran con la edad Cierto ¿Eh? Cierto Es broma, aunque no me van a negar que es cierto Yo digo que ya también, ya valió ya Es más, que acabe el video y ya valió ya Mierda, me dolió Ya vayú Mierda, me dolió Mierda, me dolió ¡Gracias!